Este domingo se disputará la vigésimo cuarta ruta José Calvente el Cebolleta, una prueba ciclista puntuable para el circuito provincial y que será la última, por lo que la emoción está asegurada, ya que quedan muchos podios aún en juego. Esto hará que la prueba sea muy atractiva, ya que el nivel de los participantes es muy alto, según la organización. Va a ser una prueba muy rápida, donde va a ser muy bonito ver a los corredores rodar en grupo por las pistas de Chiclana-Medina y la meta en el velódromo, pues como siempre allí en el velódromo del ratón, la meta va a ser muy emocionante. Este año hemos reducido un poquito el recorrido para adaptarlo también a la categoría de cadete, es decir, también para fomentar un poquito más el deporte, porque si lo hacemos más largo no incluye la categoría cadete, es media maratón, no es una maratón, es menos de 50 kilómetros. El trazado constará de 50 kilómetros, como dice, pero transcurrirá en las carreteras y caminos de la Janda, con un recorrido entre Chiclana y Medina Sidonia. Hasta el momento son 310 los corredores inscritos, aunque la organización confía en llegar hasta los 350 ciclistas. Es una de las pruebas ciclistas, yo creo que de las más esperadas y las más deseadas, yo creo que no solo por los ciclistas de la localidad, que también, por supuesto, sino por aquellos que nos acompañan de otros puntos de la provincia y también de Andalucía. Como digo, son 24 ediciones y ya esta ruta, esta prueba ciclista, tiene sin duda alguna un nombre y es un referente en toda Andalucía. Así que este próximo domingo 3 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, y con salida en las inmediaciones del velódromo municipal José Manuel Moreno Periñán, de Chiclana, arrancará esta prueba que 24 años después sigue en plena forma.